Tenemos que estar a eso. A mí la educación lo que me preocupa, gracias a Vox, se ha sacado la gratuidad de educación en la Comunidad de Madrid. Esto es importantísimo, porque esto quiere decir que cualquier niño, da igual su entorno económico, va a poder tener opciones, acceder a un colegio sin coste. Con coste, hay coste, porque eso nos cuesta a todos los madrileños, pero estamos encantados de darlo, porque esa es la verdadera igualdad de oportunidades. Y esto es fundamental, que un niño en el barrio más complicado de Madrid tenga las mismas oportunidades de un niño en el mejor barrio de Madrid. Esto es clave para nosotros. Luego, ¿nosotros qué defendemos? Defendemos que los colegios tenemos que mejorar para tener una educación en excelencia, porque estamos compitiendo con el mundo entero. Yo hablo con gente en Corea del Sur, que tiene niños, y no sabéis el nivel que tienen de matemáticas, de música, también de historia. Creo que aquí estamos dedicados a enseñar a los niños sobre género, sobre cambio climático, sobre ideologías, y no estamos de verdad dedicados a que escriban bien. También hemos desaprendido el español, hemos desaprendido el español, que es nuestra gran herramienta para un mercado de 500 millones de personas. A escribir bien, a leer, el hábito de la lectura. No somos capaces ni niños ni mayores ya de leer un artículo en profundidad. ¿Qué está pasando? Las humanidades, las filosofía, la música, el arte. ¿Por qué lo estamos dejando a un lado? Eso nos hace personas sensibles, personas con creatividad, personas delicadas, que van por la calle y van mirando y ven algo y dicen, ¡qué belleza! O que van al teatro y dicen, ¡qué maravilla lo que están aquí haciendo! El otro día fui a ver una obra de Lorca que me encantó. Pero claro, si no has estudiado sobre eso antes, la poesía. ¿Por qué ya no hablamos de todo eso? Nadie recita poesía, la belleza de poder... ¿Qué está pasando? La música. La música saca a la gente de problemas de salud mental. La música. Los cubanos eso lo saben bien, ¿no? En los peores momentos, cuando te vienen a pegar, ¿qué sacó a los cubanos el 11 de julio? La música. Contra la violencia, música. Música. Entonces, ¿qué estamos haciendo las humanidades, etcétera? Bueno, entonces nosotros aquí proponemos el cheque escolar. El cheque escolar es que a cada padre, a cada padre, a cada niño, le das un cheque, una cantidad, para que vayan al colegio que quieran y que elijan el colegio en libertad. ¿Qué consigues hacer con esto? Consigues hacer que no dependen los colegios del Estado, con lo cual no te pueden chantajear con la ideología. Porque en otros países lo que pasa es que te dicen, o enseñas en patria y en muerte, como pasa en Cuba, o no te damos el acceso al colegio. Y aquí lo que están diciendo, o no enseñas ideología de género o te quitamos la subvención al colegio concertado. Esto está pasando. Y en la ley de Madrid del Partido Popular se permite esto. Aquel que no siga los criterios de la ley 2.3.2016 de ideología de género no accederá a la subvención pública. Entonces, tú no puedes hacer que la educación sea chantajeable por el Estado. El Estado no tiene que meter ideología. Lo que tiene que dar es formación. Matemáticas, lengua, música, humanidades, todo eso. Deporte. Y el cheque escolar sirve para que los padres elijan el colegio que más le gusta. Y si un colegio lo hace muy bien y tiene profesores excelentes, todo el mundo querrá ir a ese colegio y ese colegio ampliará. Si un colegio lo hace muy mal, no trata bien a los niños, no enseña bien, los padres no querrán ir a ese colegio. Con lo cual, ¿a quién reforzamos? Al bueno. Y los profesores tienen que ser los mejores pagados de España. Los mejores. Porque un buen profesor a un niño que a lo mejor en su casa lo está pasando mal, que está en un entorno horrible, y que un profesor detecta eso y le ilusiona, y ve cuál es su talento, y le ayuda un ratito por las tardes, y le pregunta qué está pasando en tu casa, y le dice, a lo mejor las matemáticas no se te dan tan bien, pero en cambio eres un músico extraordinario, y le empodera, ese niño sale adelante. Pero si eso no existe, no sacamos ese niño adelante. El talento, entonces los profesores los mejor pagados. Cheque escolar, cheque escolar para dar la verdadera libertad a los padres, sacar la ideología de los colegios, formar en excelencia. Esas son las propuestas de Vox, son sencillas, pero yo creo que son fundamentales.